Les hemos transmitido sobre todo la voz de nuestro vecino, porque es imposible que ellos puedan hablar, en mi caso, con los más de 216.000 cartageneros y lo que hemos intentado es transmitir como alcaldes de los diferentes municipios más afectados por la situación actual del Mar Menor, en mi caso, qué es lo que opinan nuestros vecinos y las necesidades que tenemos más urgentes y también las medidas de prevención y las infraestructuras que son necesarias y que sí que van incluidas por los diferentes documentos. Yo he querido hacer una distinción entre lo que es necesario e imprescindible para la recuperación del Mar Menor y para evitar que siga empeorando, pero también lo urgente que demandamos, puesto que en estos momentos el Mar Menor es como un enfermo que se encuentra en estado crítico en la UCI y que hay que estabilizarlo. Y posteriormente el enfermo necesitará un tratamiento, que necesitará que se le diga, deja de fumar, haz deporte, te tienes que cuidar para no llegar a esta situación. Pero es que en este momento nosotros tenemos sobre todo en las playas del sur del Mar Menor, las más afectadas y recordando el episodio de Anoxia de Agosto, tres cuestiones que necesitamos abordar de manera urgente. Una de ellas es que no lleguen más vertidos al acuífero y ahí se han planificado actuaciones con infraestructuras necesarias que deben de ejecutarse y que serán a medio y largo plazo. Tenemos una segunda fase que es que el acuífero, que ya está contaminado, deje de emitir vertidos al Mar Menor y ahí hay que actuar de manera urgente. En el acuífero, una masa de agua declarada ya contaminada y que tiene que dejar de verter agua dulce con nitratos por el freático o en superficie. Ahí, junto a la rambla del albujón en el acuífero, hay que actuar de inmediato y poco o nada estamos viendo. Y una tercera fase que es las consecuencias que tienen en el estado de las playas y el estado del Mar Menor, en el litoral, la no actuación en las dos fases anteriores, que esa es la que repercute directamente en las tareas de limpieza y mantenimiento de los ayuntamientos. Nosotros estamos actuando. En el caso de Cartagena hemos, en estos presupuestos, incrementado las partidas hasta un 150% con contratos de mantenimiento para la retirada de biomasa y actuación en el borde del litoral de lo que es nuestra competencia para retirar esa biomasa, que ya no es un problema puntual o coyuntural, ya es algo estructural. Porque como no se actúa en las dos fases anteriores, la consecuencia es en el estado de la playa, las labores de higiene, de baño, de salubridad, pero realmente el problema está en el fondo marino. Y nosotros, por más que queramos, no tenemos ni recursos técnicos, ni financiación suficiente como para limpiar los fondos marinos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Por supuesto. Por eso, en el caso nuestro, en el Ayuntamiento de Cartagena, nosotros hemos sacado a contratación la redacción del proyecto de retirada de fangos y de secos, ante la inacción de quien tiene que hacerlo, para actuar y dar respuesta a nuestros vecinos. Pero no podemos estar solos en estas labores. Por eso, y para terminar, yo lo que he intentado es transmitirles que no estamos ante un problema local, la recuperación del marino no se pueda afrontar de una perspectiva local y de los ayuntamientos, ni siquiera regional, estamos ante una catástrofe medioambiental que es un problema y requiere de situaciones de estado con la colaboración de todas las administraciones y una figura que hemos llamado siempre un alto comisionado, que incluso ahí podría ser de gran utilidad la Unión Europea, a raíz de esta visita, para coordinar a todas las administraciones, para ser más ágiles, para poder dar ejemplo y aportar celeridad a todas y cada una de las medidas que necesitamos de manera urgente y a corto, medio y largo plazo.